Honorable Senado de la República Es dado al hombre, algunas veces, atacar los derechos de los otros Apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los que defienden su nacionalidad Hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes Y a sus propios vicios, darles el lustre de la verdadera virtud Pero existe una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni la perfidia Y que es la tremenda sentencia de la historia Ella nos juzgará Con esas palabras, Domenito Juárez García, presidente de México Daba respuesta a Maximiliano de Asburgo Cuando este próximo llegar a México, lo invitaba a conferenciar Para obtener la paz y la felicidad de la nación mexicana Tres años después, en Querétaro, el 19 de junio de 1867 Maximiliano de Asburgo, archiduque de Austria Príncipe católico de una monarquía moderada, hereditaria Según el estatuto que organizó su imperio Era pusilado con Miramón y Mejía Reos de los delitos contra la seguridad de la nación E invasión a la República Restaurada la República En su manifiesto del 15 de julio Al entrar a la Ciudad de México Benito Juárez Exhorta a los mexicanos a encaminar esfuerzos Para obtener y consolidar Los beneficios de la paz Y lanza su inmortal proclama Que el pueblo Y el gobierno respeten Los derechos de todos Entre los individuos Como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz Señoras senadores Señoras senadoras Señoras senadores Nuestro calendario cívico tiene en el 21 de marzo Una de sus fechas más significativas Y no es para conmemorar Una de nuestras etapas históricas trascendentales Como el inicio de la independencia De 1810 O el inicio de la revolución mexicana De 1910 Y preferimos esta fecha Sobre el 18 de julio De 1872 Cuando fallece En ejercicio de sus funciones El presidente de México El que encabezó La segunda independencia de México Que terminó con la inercia De tres siglos Que si bien habían concluido Con la dominación española Continuaban sosteniendo Los privilegios De una sociedad criolla Amparada Por una iglesia De culto oficial Un presidente que sostuvo El laicismo Como principio de gobierno Y que luchó Contra el imperio francés Y su archiduque austriaco ¿Qué representa en la historia de México El nacimiento de un hombre El 21 de marzo de 1806? ¿Qué significa En nuestro sentimiento nacional Que ese hombre haya sido Un indígena De la Sierra Zapoteca Huérfano A los tres años Y que a los dos Se encaminara Sus pasos a Oaxaca Sin más esperanza Que encontrar A María Josefa Su hermana mayor Innumerables libros Y estudios Sobre Don Benito Juárez García Cuya vida va De la mano De nuestra historia Nos dan diferentes Perspectivas De sus trascendencias Benito Juárez El niño pastor Juárez El estudiante Juárez El abogado Defensor de comunidades indígenas Juárez Gobernador de Oaxaca Juárez Político nacional Y legislador reformista Juárez Presidente Defensor de la República Juárez El estadista Y también Benito El hombre de familia Su esposo y padre Su república Itinerante durante años De sus obras para la patria Lo hizo ser parte De la historia locales De Guanajuato Guadalajara Colima Manzanillo y Veracruz Durante la guerra de reforma Y de San Luis Potosí Monterrey Saltillo Coahuila Durango Y Chihuahua Durante la invasión francesa Y no estuvo solo En su gran virtud Generada por la reflexión Y el estudio Lo hicieron encabezar A los liberales Sebastián Lerdo de Tejada José María Iglesias Melchor Ocampo Miguel Lerdo de Tejada Guillermo Prieto Matías Romeros Entre otros Sin embargo El 21 de marzo El Benemérito de las Américas Cede su lugar Al niño indígena Al niño indígena Que recordamos hoy Que con decisión Y empeño Logró abrirse paso A una sociedad Clasista Que lo discriminaba Para representar Sin olvidar Sus orígenes A los hombres De su tiempo Como ejemplo De perseverancia Es indiscusible Su trayectoria Como ejemplo De interés Es indudable Su vida Como ejemplo De congruencia Basta conocer Su vida pública Su vida Es ejemplo De tenacidad Y firmeza De lucha Incansable Por las ideas Libertarias Que arrancaron Las secuelas Del colonialismo Español Que nos ahogaba De lucha Por un país De libertades Fundamentales En un país Que empezó A construirse En la segunda mitad Del siglo XIX Pero que aún Tiene grandes retos Que vencer Y en estos momentos Cuando México Requiere de la perseverancia En teresa Y congruencia De Juárez En la necesaria Transformación De sus instituciones Que su grandeza Aliente las reformas Estructurales Que hemos emprendido En el marco De derechos Que encausan Nuestras políticas Públicas Que su hidario Nos conduzca A batir Las brechas De desigualdad Es una obligación Por sus jóvenes Trabajar Por esos jóvenes Desafiantes Por las mujeres De México Y su incansable Lucha Por la igualdad Sustantiva Por la pretendida Igualdad social Que naufraga En un mar De discriminación Que no cesa Por el profundo Contraste económico Que existe Entre el norte Y el sur Por la inacabada Lucha Por la justicia Social Haciendo honor A su memoria Juntos hagamos Un esfuerzo Para lograr Un mejor país Para todos Compañeras Y compañeros Oaxaca La provincia Que albergó Al niño pastor Es un ejemplo Del México Que reclama Del México Que confronta De ese México Donde En piso de metal Se vive al día Como diría El poeta Que conmemorar El nacimiento Del patricio Sea la pauta Para levantar La voz Con firmeza A favor De quienes luchan Por una vida digna Desde el sureste De México Desde el derecho A la salud Y a la educación Sea lo cotidiano Y no un motivo Para celebrar Que tengamos Acceso Al desarrollo Sustentable Que proteja Nuestros recursos Naturales Y la biodiversidad Que nos distingue Por ello Benito Juárez García Es y seguirá Siendo Símbolo De interés Y emblema De la voluntad Que logra Un noble propósito Para esta gran nación Paradigma De las más altas Virtudes ciudadanas Custodio De los principios Republicanos Y pasado de gloria Que ilumina El futuro De esta gran nación Muchas gracias Señor presidente